Hola que tal como están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres como siempre acompañándolos con un nuevo video de como poder ganar dinero por internet. En esta ocasión quiero presentarte una plataforma legendaria con la cual tu vas a poder aprender desde cero como poder generar ingresos de manera completamente gratuita y también mediante inversiones. ¿Sabes qué es lo mejor? Si tú te haces premium dentro de esta plataforma por únicamente un pago de 5 euros al mes vas a tener la posibilidad de tener a disposición esta plataforma como si fuera tu propia página ya que vas a poder modificar un montón de cosas, vas a tener acceso a contenido muy pero muy exclusivo y básicamente puedes trabajar de manera profesional con este increíble sistema. Sobre todo este sistema nos viene realmente de lujo para poder combatir la crisis que estamos viviendo a día de hoy así que quiero presentarte en esta ocasión derrota la crisis y sin más dilación te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Bien amigos, lo primero que tienen que hacer todos ustedes para poder registrarse dentro de esta plataforma legendaria va a ser dirigirse al link que les estaremos dejando aquí abajo en la descripción de este video tanto para tu teléfono Android como para tu navegador. Una vez que tú descargues la aplicación llamada Diamond Trailers lo único que tienes que hacer es iniciar sesión obviamente dentro de Diamond Trailers vas a tener multitud de formas de cómo poder ganar ingresos sobre todo cómo poder ganar criptomonedas de una manera completamente gratuita y también invirtiendo por lo cual te recomiendo que le eches un vistazo a todo el contenido. Bien, para que puedas registrarte dentro de derrota la crisis y para que puedas ver todo el potencial que tiene esta plataforma te vas a dirigir aquí al botón de menú y dentro de menú vas a ingresar a la sección llamada derrota la crisis. Bien, una vez que ingresas por primera vez a derrota la crisis lo que tienes que hacer es registrarte de una manera completamente gratuita. Te vas a dirigir a la parte superior derecha, le vas a dar un clic o un toque al botón de registro y lo único que tienes que hacer aquí es rellenar todos tus datos. Vas a poner un nombre de usuario o vas a elegir un nombre de usuario, luego tienes que colocar tu nombre completo, luego colocas tu apellido, eliges una contraseña, confirmas esa contraseña, colocas un correo electrónico como puede ser uno como este y le vas a dar a no soy un robot. Resuelves el CAPTCHA y eso sería todo. Una vez que tú te registres de manera completamente gratuita te van a mandar un email de verificación a tu correo electrónico. Simplemente lo que tienes que hacer tú es dirigirte a la bandeja de entrada de tu correo electrónico y verificas tu cuenta. De esa manera ya vas a poder acceder directamente a tu cuenta de derrota la crisis. Para poder iniciar sesión simplemente vamos a dirigirnos aquí al botón donde dice entrar. Ingresamos aquí, colocamos nuestro nombre de usuario, en este caso yo voy a colocar mi nombre de usuario de manera rápida para poder mostrarles mi cuenta y para poder mostrarles todas las funciones que nos trae esta increíble plataforma. En la parte inferior colocamos nuestra contraseña por lo cual lo voy a hacer de manera muy rápida. Perfecto, una vez colocado todos esos datos vamos aquí a darle al botón de acceder y de manera automática vamos a poder acceder a nuestra cuenta. Y tú puedes elegir tener tu cuenta de manera gratuita o si quieres puedes hacerte premium para poder desarrollar todos los negocios que te voy a presentar de manera profesional. Ok, ser premium únicamente te cuesta unos 5 euros al mes y lo puedes pagar usando cualquier tarjeta Visa o Mastercard. Ahora te estarás preguntando pero que es derrota la crisis y como yo puedo aprender a generar ingresos ya sea de manera gratuita o con los negocios de inversión. Te comento rápidamente, derrota la crisis es una plataforma como ya te lo había mencionado bastante veterana donde vamos a encontrar absolutamente los mejores negocios de como poder ganar dinero por internet de manera gratuita y también invirtiendo. Si tú quieres ganar dinero de manera gratuita le vas a dar aquí al botón de opciones y como puedes visualizar se despliega un menú. Dentro de este menú tenemos la opción, si tú quieres comenzar generando ingresos de manera gratuita y quieres aprender a hacerlo te vas a dirigir aquí a la sección de ganar dinero gratis. Despliegas ese botón y como puedes visualizar aquí tenemos multitud de formas de como nosotros vamos a poder ganar dinero y aprender a ganarlo sobre todo porque aquí tienes absolutamente todo bien detallado. Imagínate que tú quieres aprender a generar ingresos viendo anuncios. Imagínate que tú quieres aprender a generar ingresos con encuestas, por viajar, con productos, realizando tareas, con cashback, etc. Incluso tenemos aplicaciones para poder generar ingresos desde nuestro teléfono celular. Te voy a poner un pequeño ejemplo pero absolutamente todo este contenido que vas a poder encontrar aquí vas a poder utilizarlo para poder ganar dinero por internet. De esa manera lo único que tú tienes que invertir aquí es tiempo, poner de tu parte, educarte, formarte y eso es lo único que tienes que hacer. De hecho te pongo un pequeño ejemplo. Esta es la plataforma que yo utilicé cuando me inicié en el mundo de ganar dinero por internet. Inicie ganando dinero con encuestas, viendo publicidad, realizando tareas. Realmente hay un montón de formas de cómo poder ganar dinero por internet y cómo tú puedes capitalizarte. Te pongo un pequeño ejemplo. Tú quieres ganar dinero respondiendo encuestas. Te vas aquí a la sección de encuestas y de manera automática se va a abrir una nueva sección donde tú encuentras un post bien detallado donde se te explica cómo es que funciona la opción de ganar dinero respondiendo encuestas. Tú lo único que tienes que hacer es dedicarle tiempo. Básicamente te vas a formar desde cero. Imagínate que tú ahora quieres ver cuáles son las plataformas que se utilizan para poder generar ingresos respondiendo encuestas. Te vas a hacerlo más bajo y aquí tenemos los artículos relacionados. Tenemos aquí a iSense, MySurvey y un montón de plataformas. Ingresamos a iSense. Te voy a mostrar esta increíble plataforma. iSense es una de las mejores páginas gratuitas sobre todo que lleva online desde el 2007 con la cual se puede ganar ingresos respondiendo encuestas, completando tareas, completando ofertas y realizando mini trabajos. Realmente tiene muchas opciones. Y si tú quieres saber cómo funciona lo único que tendrías que hacer, como bien puedes ver, aquí tienes toda una pequeña descripción de cómo funciona iSense. Aquí tienes las características principales. Nos dice que esta plataforma está en el número 5 del top 10. También nos menciona que esta plataforma está disponible para todo el mundo. Aquí nos muestra incluso los comprobantes de pago. Tú aún no te fías de esta plataforma, quieres ver un comprobante de pago, entonces te vas aquí. Ingresas al segundo comprobante de pago. Fíjate que acabo de abrir la sección donde se muestra el comprobante de pago y aquí podemos ver el comprobante de pago de iSense de 100 dólares por pago, por PayPal, perdón, de una manera completamente gratuita. Así que de esa manera, muy sencilla y muy fácil, tú puedes estar educándote y aprendiendo cómo poder generar dinero de multitud de formas. Imagínate que ahora tú quieres ganar dinero invirtiendo. Nuevamente te vas al botón de opciones. Te vas aquí a la sección de inversión. Dentro de esta sección, nuevamente se apertura una nueva página donde nos da un pequeño resumen de cómo es que se gana dinero invirtiendo. Sobre todo, Derrota la Crisis siempre te va a poner las plataformas más seguras, tanto gratuitas como de inversión, para poder generar ingresos de una manera seria. Porque por internet vas a encontrar multitud de plataformas, tanto gratuitas como de inversión, que obviamente no pagan. Pero aquí en Derrota la Crisis, absolutamente todas las plataformas pagan porque vas a poder encontrar sus diversos comprobantes de pago. Bien, aquí tenemos un post informativo explicando cómo funcionan las inversiones dentro de Derrota la Crisis y cómo tú puedes ganar. Aquí en la parte inferior tenemos la lista o el top de las 15 plataformas donde podemos invertir y podemos generar una rentabilidad al mes y podemos poner a trabajar nuestro dinero. Imagínate que tú seleccionas Quaiyan y quieres saber cómo funciona ya que está en el top número 1 y te recomiendo invertir. Sobre todo, es una inversión muy pero muy rentable a largo plazo. Vamos a darle aquí al botón de leer más. De manera automática ingresas a este nuevo post donde tú vas a poder encontrar los datos de la empresa, la pequeña descripción de cómo es que funciona. Encontramos las características principales de Quaiyan que nos dice que está para todo el mundo. Es una plataforma de minería de Masternodos. También nos muestra con cuánto dinero podemos ingresar, cuánto dinero podemos generar, la rentabilidad, los métodos de pago, los comprobantes de pago. Básicamente encontramos toda la información. Y si tú no quieres estar leyendo, pues aquí en la parte inferior también tenemos un video donde se te explica paso a paso cómo poder generar ingresos con esta plataforma. Y si tú quieres registrarte, simplemente le das al botón de Regístrate aquí o Regístrate desde el banner. Eso es lo único que tienes que hacer. En resumen, con Derrota la Crisis tú vas a tener acceso a una gran pero gran cantidad de información completamente gratuita donde tú vas a poder formarte desde cero en las diversas formas que existen para poder ganar dinero por internet. Lo único que tú vas a invertir en este caso es tiempo. Vas a tener que dedicarle por lo menos una, dos o tres horas al día. Ya que si tú quieres tener resultados de verdad, obviamente tienes que educarte. No van a llegar los resultados y no van a llegar las ganancias si tú no haces nada. Tienes que trabajar que es lo principal y sobre todo tienes que comenzar a formarte. Ahora, una de las características más interesantes de Derrota la Crisis, como ya te lo había mencionado al principio, es que tú puedes hacer de Derrota la Crisis como si fuera tu propia página web. Imagínate tener la página web de Derrota la Crisis donde tú tienes ahí la sección de cómo ganar dinero con encuestas, cómo poder ganar dinero con Bitcoin, cómo poder ganar dinero invirtiendo y tienes absolutamente todo ya creado. Y como bien tú sabrás, en absolutamente todos los negocios, ya sean gratuitos o de inversión, siempre nos dan un link de referido con el cual nosotros podemos ganar comisiones invitando a más personas. Imagínate que tú invitas a una persona y esa persona se registra en Derrota la Crisis y comienza a ganar dinero respondiendo encuestas, invierte o desarrolla cualquier otro negocio. Entonces, si tú eres Premium, vas a tener la posibilidad de disponer de Derrota la Crisis como si fuera tu propia página web. ¿Cómo te haces Premium? Simplemente nos vamos a dirigir aquí a la sección de afiliados y les voy a mostrar entonces el potencial de esta increíble sección y las ventajas que tú tienes al ser Premium. Dentro de esta nueva sección, lo que tienen que hacer es darle al botón de opciones y vamos a darle aquí al botón de entrar para poder ingresar a nuestro área de afiliados. Como pueden ver en pantalla, actualmente yo soy nivel Premium y al costado de nivel Premium, obviamente tengo la estrellita que está encendida de color amarillo. Eso quiere decir que actualmente yo tengo activa la membresía. ¿Para qué nos sirve tener activa la membresía? Pero antes, si quieres hacerte Premium, simplemente le das aquí donde dice al botón de Hazte Premium. Vas a tener que pagar usando tarjeta Visa o Mastercard y de esa manera automáticamente ya eres Premium en Derrota la Crisis. ¿Qué beneficios tengo al ser Premium en esta plataforma? Principalmente vas a tener acceso al siguiente beneficio. Le vamos a dar aquí al botón de opciones y nos vamos a dirigir aquí a la sección de links personales. Como puedes visualizar, en esta sección de links personales nosotros podemos cambiar los links de absolutamente cualquier plataforma en la cual nosotros estemos trabajando. Ya sea una plataforma gratuita, ya sea una plataforma de inversión, básicamente cualquier plataforma. Si nosotros ingresamos a la sección de encuestas, como pueden visualizar, aquí en esta sección encontramos múltiples páginas para poder ganar dinero y aquí lo que nosotros podemos hacer es cambiar nuestro enlace de referido. Como pueden ver, aquí en iSense nos están pagando un 20% de comisión por cada persona que se inscriba mediante nuestra recomendación y aquí yo tengo cambiado mi enlace de referido. De la misma manera tenemos aquí Toluna, tenemos Millo y tenemos multitud de plataformas que nos pagan por recomendar a otras personas. Incluso tenemos plataformas que nos pagan un euro, dos euros por cada persona que complete una encuesta y eso está bastante bien. Sobre todo nos viene de lujo para poder capitalizarnos. De la misma manera tenemos la sección de ver anuncios, jugar, móvil, viajando. Tenemos la posibilidad de poder cambiar absolutamente el link de todas las páginas con las cuales nosotros estemos trabajando y todas las páginas que estén dentro de Derrota a la Crisis. Imagínate que yo quiero cambiar el link de la plataforma llamada Quailian que pertenece a la sección de inversión. Fíjate aquí en este enlace. Como puedes ver, dentro de Quailian yo tengo modificado mi link de afiliado. De esa manera cualquier persona que se registre mediante mi recomendación simplemente compartiendo cualquier post de Derrota a la Crisis va a poder ser mi referido. Ahora quiero mostrarte el siguiente ejemplo. Tú lo único que tienes que hacer es registrarte en las páginas que más te guste obviamente ya sean gratuitas o de inversión y luego vas a cambiar el enlace dentro de esta sección. Una vez que tú cambies el enlace vamos a la página principal. Vamos a darle aquí al botón de atrás, botón de atrás, botón de atrás. Y una vez que estemos dentro de la página principal de Derrota a la Crisis imagínate que tú tienes personas interesadas en ganar dinero por internet ya sea de manera gratuita o con inversiones. Pero tú no tienes absolutamente ninguna página web, no tienes nada de cómo poder explicarle a esa persona y tampoco quieres estar creando una página web, quieres crear un blog porque no tienes el tiempo y tampoco los medios para poder hacerlo. Entonces si tú te haces por 5 euros premium dentro de Derrota a la Crisis tienes la posibilidad de hacer lo siguiente. Fíjate en lo siguiente. Aquí tenemos la página principal de Qualian. Tenemos la descripción completa de cómo funciona el negocio, los datos de la empresa, incluso tenemos el video de cómo poder registrarse y si la persona quiere registrarse simplemente le da a registrarse aquí o en el banner que puedes ver en pantalla. En la parte superior de absolutamente todos los posts de todas las páginas, de todas las explicaciones, tenemos el botón que dice Comparte URL y gana afiliados. Le damos aquí a copiar URL y si tú has modificado tu URL de afiliado de Qualian o de cualquier otro negocio gratuito o de inversión vas a poder utilizar Derrota a la Crisis como si fuera tu propia página web. Y te lo muestro de una manera muy sencilla. Ahora lo que voy a hacer es abrir el navegador llamado Google Chrome y dentro de Google Chrome voy a pegar este enlace, ¿ok? Para que vean la efectividad de este increíble sistema. Vamos a darle aquí al botón de pegar. Imagínate que tú compartiste este enlace con un amigo, con una persona, con cualquier persona en realidad que quiera información sobre este negocio. Tú lo único que tienes que hacer es compartirle el enlace de este o de cualquier otro negocio previamente modificando tu enlace de referido. Como puedes ver, automáticamente a esa persona le va a aparecer toda esta información. Esa persona va a decir, pues, a ver, vamos a ver de qué se trata Qualian. Comienza a verse todos los datos de la empresa, nos dice que nos da una rentabilidad interesante, la persona se interesa por el negocio. Incluso se puede ver todo este video de explicación paso a paso. Y si esa persona se registra y lo que hace es darle aquí al botón de aquí, o le da al banner, automáticamente le va a salir una nueva página donde esa persona se va a poder registrar, pero mediante tu recomendación. Quiero mostrarte lo siguiente. Esta es la pestaña de registro de la plataforma llamada Qualian. Por cierto, te recomiendo al 100% invertir, ya que es una locura esta plataforma. Y fíjense aquí. Aquí me sale Diamond Traders y no me sale el enlace del creador de Derrota a la Crisis. Eso quiere decir que yo puedo utilizar Derrota a la Crisis cuando soy Premium y poder compartir cualquier negocio, ya sea gratuito o de inversión, y simplemente compartir estos posts. Y cuando comparte estos posts con cualquier persona, va a ser mi referido directo dentro de cualquiera de estas plataformas. Y de esa manera podemos utilizar Derrota a la Crisis como nuestra propia página web para poder prospectar, para poder enseñar a más personas cómo poder ganar dinero por Internet de distintas maneras. Esa es la principal función que tiene Derrota a la Crisis y sobre todo la más potente. Ahora, si tú invitas a otras personas y esas personas también se hacen Premium, vamos a dirigirnos nuevamente aquí a la sección de afiliados. En la parte superior se encuentra, por cierto, y dentro de la sección de afiliados podemos ver cuántas personas tenemos registradas dentro de Derrota a la Crisis. Yo personalmente tengo más de 1,518 afiliados directos y en todo el equipo hay más de 1,627. Actualmente tengo 23 euros de ganancia de las personas que se hacen Premium. Ya que si tú recomiendas Derrota a la Crisis a una persona y esa persona se hace Premium, a ti te van a pagar un euro por cada referido. Incluso tienes muchos más niveles. Aquí puedes ver los distintos niveles o rangos de liderazgo que tienes dentro de Derrota a la Crisis. Incluso puedes ganar 100, 200, 500 o incluso mucho más dinero únicamente promoviendo este increíble sistema, ya que realmente, siendo sinceros, nos sirve muchísimo por muchísimo esta plataforma. Detrás de esta plataforma hay años y años y años de trabajo. Por lo cual, imagínate que tú quieras crear tu propia página web. Lo primero que necesitas es pagar tu hosting. Lo segundo que necesitas es comprar tu dominio. Lo tercero que necesitas es diseñar la página web, programarla, meterle contenido. Y eso requiere muchísimo, pero muchísimo trabajo y sobre todo tiempo. Si tú, por 5 euros al mes, te registras, básicamente tienes Derrota a la Crisis como si fuera tu propia página web y puedes trabajar de manera profesional con esta plataforma. Lo único que tú necesitas es decisión de parte tuya, dedicarle tiempo, por lo menos una o dos horas al día y de esa manera comenzar a formarte y educarte en los diversos negocios que más te interesen. Y nada más, eso sería todo por este video. Como han podido visualizar, Derrota a la Crisis es una plataforma realmente legendaria con la cual podemos ganar dinero de multitud de formas. Simplemente tú tienes que tomar la decisión, dedicarle tiempo y ya está. En vez de perder tiempo en cualquier otra cosa que no te va a traer nada productivo, mejor dedícale tiempo a Derrota a la Crisis. Comienza a estudiar las diversas formas que existen para poder ganar dinero por internet. Hazte Premium y de esa manera comienza a trabajar de manera profesional. Conmigo será hasta un próximo video, chicos. Cuídense mucho. Les deseo mucha suerte en todos los negocios. Así que un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!